Y esa carpecito que tú tienes, mira nena, pero que bombón Esa miradita que tú tienes, mira nena, que me vuelve loco Y esa carpecito que tú tienes, mira nena, pero que bombón Eres tú, mi gran amor, yo sin ti me vuelvo loco Eres tú, mi dulce amada Esa bocalita que tú tienes, mira nena, que me vuelve loco Esa miradita que tú tienes, mira nena, que me vuelve loco Y esa carpecito que tú tienes, mira nena, pero que bombón Esa miradita que tú tienes, mira nena, que me vuelve loco Y esa carpecito que tú tienes, mira nena, pero que bombón Eres tú, mi gran amor, yo sin ti me vuelvo loco Eres tú, mi dulce amada Esa bocalita que tú tienes, mira nena, que me vuelve loco Esa bocalita que tú tienes, mira nena, que me vuelve loco Y ese carpecito que tú tienes, mira nena, pero que bombón Esa bocalita que tú tienes, mira nena, que me vuelve loco Y esa bocalita que tú tienes, mira, que bombón Ay, qué linda, qué rico bombón Cuando pasas por mi lejos, tú sí que me pones a tembler Ay, qué linda, qué rico bombón Es que me vuelvo loco, loco Con esa forma de caminar Ay, qué linda, qué rico bombón Esa miradita que me vuelve loco Y ese cuerpo que bombón Ay, qué linda, qué rico bombón Es que escucha cosas buenas Escucha, escucha cosas ricas Ay, qué linda, qué rico bombón Bom, 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 bom Ay, pero qué sabroso Ay, qué linda, qué rico bombón Este me vuelvo loco, loco Con esa forma de caminar Ay, qué linda, qué rico bombón Esa miradita que me vuelve loco Y ese garbachito, pero qué bombón Ah, ahí Y dice Música Música Ay, qué linda, qué linda, qué rico bombón Y estoy como un niño con juguete muejo De mi bombón no me despego Ay, qué linda, qué linda, qué rico bombón Ey, a Kiri, Kiri, Kiri el bombón A Kiri, 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 que sabroso sí Ay, qué linda, qué rico bombón Es que esa nena me tiene ronco Casi, casi me patina el coco Ay, qué linda, qué rico bombón Bamba, 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 bambom ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Qué rico bombón! ¡Helena, Helena! ¡Helena, toma bombón! ¡Y yo también! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Qué rico bombón! ¡Es tu amor, es tu amor, es tu amor como un bombón! ¡Por eso es que te quiero un montón! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Qué rico bombón! ¡Oye, cosas ricas! ¡Escucha, escucha, escucha cosas buenas! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Borom, bom, bom! ¡Qué rico bombón! Que yo me voy a gozar, que yo me voy a bailar, escucha cosas buenas Dímelo, dímelo, dímelo corazón, ay dime, dime mi amor Oye mira cosa rica, oye cosa buena, esa miradita que tú tienes, mira nena, que me vuelve loco Y ese cuerpecito que tú tienes, mira nena, pero que bombo